La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el despacho presidencial de Casa de Gobierno al nuncio apostólico Emil Paul Gerrig. En la audiencia se realizó el lanzamiento del llamado a licitación para la revitalización y puesta en valor de las Basílicas de Luján y Mercedes, la Iglesia de San Francisco de Asís y la Capilla de San Roque. La Basílica de Luján, donde el gobierno ya realizó obras de refacción, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, está dedicada a Nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina, motivo por el cual también es considerada el santuario nacional del país. La Basílica de San Francisco de Asís se encuentra en el barrio de Montserrat, en pleno casco histórico, y perteneció a la Orden de los Franciscanos. En tanto, la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes se encuentra en dicha ciudad bonaerense y es cabeza de la arquidiócesis de Mercedes Luján, ya que en ella se alberga la Cátedra Episcopal. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.